¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Armando Pacheco Soto Bienvenido, muchas gracias Por acompañarnos en este segundo Importante torneo de pesca Se encuentra con nosotros Para quienes pido también recibamos con un fuerte aplauso Presidente del Consejo Estatal de Pesca Ingeniero Iván Mora de la O Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos Una vez más En este importante Evento Y también para mí es un gusto Dar un fuerte aplauso Que se escuche ese aplauso A quien de alguna manera también De apuesta a la pesca deportiva Es el Presidente Municipal Licenciado Eleazar Valles Villa Cierto de aplauso y bienvenido, muchas gracias Para continuar Con la premiación Es para mí es un gusto Poder escuchar En este momento un mensaje De agradecimiento A todos los participantes A nombre del representante y organizador De este torneo Luis Gutiérrez Un fuerte aplauso por favor Antes que nada Muchas gracias a todos los participantes Del torneo Le quiero dar muchas gracias Al staff Sin ellos el torneo no podría haber salido También como nos salió este año Para ellos Mi reconocimiento A los patrocinadores Que son esenciales En la organización de un torneo Inge, muchas gracias Luis Raúl de las Casas Muchas gracias Ali, muchas gracias Muchas gracias a los patrocinadores Créanmelo Juntar más de 120 mil pesos Para entregarlo en premios No es fácil Muchas gracias a todos Y primero Dios Nos vemos el próximo año aquí Buenas tardes Para el organizador De este evento Nuestro torneo Luis Gutiérrez Y bueno voy a pedir su atención Por favor Para escuchar un mensaje A cargo del presidente municipal El licenciado Eleazar Valles Villa Buenas tardes Primeramente Con el debido respeto Del presidio En el cual fue debidamente presentado Quiero agradecer La presencia De todos los pescadores deportivos Que se dieron nuevamente Cita aquí en este cuerpo de agua De la presa La Boquilla Que una vez más Se consolida Como el mejor cuerpo de agua Precisamente Para la realización De esta disciplina En el estado de Chihuahua La verdad que Agradecido con el todo poderoso Con el almacenamiento Que actualmente Tiene esta presa La Boquilla Y por supuesto El éxito rotundo Mucho mayor A lo estimado A lo que teníamos previsto Tanto obviamente El comité organizador Como el gobierno municipal De San Francisco de Conchos Y derivado desde el éxito Echando números A las estadísticas De acuerdo A las Al número De piezas Precisamente Entre el día de ayer Y el día de hoy Pudiéramos decir Que fue uno de los mejores Eventos realizados En los últimos años Referente a pesca Y motivados Aún más Pues ya Con la anuencia Del presidente municipal electo Si tenemos nuevamente Por el mes de febrero Marzo nuevamente El torneo Aquí en la presa La Boquilla Por lo cual nos Congratula Y sobre todo Nos sentimos muy contentos Por este evento Felicitar sobre todo A ustedes Los pescadores A sus familias Y por supuesto Agradecer a los organizadores Sobre todo Los patricionadores Que hacen posible Nuevamente este evento Muchísimas gracias a todos Y que Dios los bendiga Y los esperamos nuevamente Aquí en San Francisco De los duechos Y bueno pues vamos Salomero Bueno ¿Quieren premios? ¿No quieren? Bueno pues nos da mucho gusto También haber recibido Personas Participantes De Ciudad Jiménez Un fuerte aplauso A Jiménez De Camargo De Camargo De Camargo De Camargo Damos la bienvenida Participantes de Torreón También Señor Beto Gómez También muy conocidos A todos los pescadores Bienvenidos De Durango De Ciudad Juárez De Casangrandes De Ciudad Delicias De Ciudad Chihuahua Y de Parral Chihuahua También presentes Nos da mucho gusto Recibirles Este tipo de Participantes De toda La región del estado De Chihuahua Diferentes partes Estados vecinos Del estado grande A estos Importantes eventos Y bueno pues vamos A la premiación Si les parece Con el primer premio Que es El Golón del Día Sábado Con un peso De 3 kilos 250 gramos Vamos a dar un fuerte aplauso A los ganadores De Golón del Día Sábado Daniel Barrón Y Daniel Barrón Junior Que se dieron 5 mil pesitos Felicidades Por este momento Será entregado El organizador Luis Aquí presente Con nosotros Muy contento De poder entregar Este premio 5 mil pesitos Por el Golón 3 kilos 250 gramos Del Día Sábado